Música Un momento de la mesa de Lalo Un momento de la mesa de Lalo Sí, disfrutamos Le hacemos un lugarcito acá a Lalo de manera virtual En la mesa que habitualmente lo ocupa Aquí lo tendríamos Nos saludamos con el codo ¿Cómo anda Lalo? ¿Cómo estás Mariano? Muy bien, muy bien, muy bien ¿En qué encrucijada nos puso? ¿Con qué? ¿Con Sabina y Serrat? Ah, vos te pasé lo mismo Sí, exactamente lo mismo Bueno, yo sufrí ayer con los Beatles y con Queen También, también es cierto Venís pegando Venís dando golpes bajos Y bueno, hay que elegir En la vida Yo los voy a acompañar, chicos ¿Con Sabina? Sí, sí, muy bien Sí, aparte por el momento Con Sabina Sí, aparte por el momento Que le tocó atravesar y demás Lo vamos a acompañar Ahí ya Ya metí el votito Bueno, vamos a ver la gente Que está eligiendo ¿Y qué nos trajiste hoy? Aparte lindo tema Sí, muy bien Bueno, vamos Vamos a hablar de ¿Cómo están viniendo Con sus respectivos placares Roperos, armarios? Ah, yo soy la excepción ¿Qué? ¿Qué excepción? Continúa tan desordenado Como el primer día Ah, no Yo también te iba a decir lo mismo Ah, somos dos Yo, el mío no ha cambiado Antes y después No, no, mucho no Ni durante Hay muchos que se agarran con el placar Lo arreglan, lo ponen de un lado Del otro Tiene razón Lalo, ¿no? No, no ha sido mi caso Es uno de los elementos Que más se ha utilizado Acomodado Sí, sí, que más se ha utilizado Tengo un amigo que acomodó por gama El mío sufrió ¿En serio? El mío sufrió La primera fase Que fue bajar todo Ah, sí Y ahí quedó Ahí quedó Quedó ahí Se paró Ahora tienen que Tienen que volver dos cosas La inspiración hacia mi persona Y la ropa a su lugar Claro El mío ni se enteró Que está en cuarentena No Bueno, yo tampoco Bueno, pero podemos aprovechar Porque ahora viene el recambio De ropa musculosa A puló Mirá, yo no empecé ¿Dónde lo encontraste? Claro ¿Estaba de mano? No, no, no Tuve que bajar cajas de arriba Ah, tuve que bajar Cajas, cajas Ah, tampoco Tiene tanta caja No Lalo sigue con indumentaria verano Mamita Bueno, igual te digo Que yo tengo como calorcito Sí, ahora sí Es que es una época En donde es complicado vestir Sí Esa media estación Me parece que me abrigué bastante Esa media estación es complicada Darle el toque justo Mañana vengo de remera Manga corta Hoy vas a pasar frío Bueno, Lalo Pero contanos vos A ver Yo no tengo frío ahora Pero sí he notado que Con el pasar de los años Ha sido menos la Yo me acuerdo de inviernos De ser más chico Y estar súper abrigado Y ahora inviernos De pasarlo con una Mangas corta Y una camperita Ah, al revés Al revés Yo te iba a decir al revés Yo me he vuelto más friolenta Yo pensé que el paso de los años Te hacía más friolento No sé Bueno Hagan deporte Veamos Claro Podemos cambiar un poquito Ahí nos va a mandar a entrenar Enseguida nos manda a entrenar Oh, y él nos manda a entrenar Ahí está Ya te mandé por eso Ya te manda a entrenar inmediatamente Qué barro Qué pasa con los placares Bueno, ayúdanos a acomodar el placar Vamos a hablar de los placares Que hay mucha gente Como decían ustedes Que se la ha agarrado en este momento Con los placares O que han dicho Bueno, a ver Ya que estamos en este momento de cuarentena Y que tenemos un poquito más de tiempo en casa Ideal para organizar Bueno, acá les vamos a tirar cinco claves Para tener en cuenta como un norte A la hora de organizar el placar A ver Hay gente que lo quiere organizar Hay gente que quiere mudar de placar Sí Bueno Vamos a ir a todo eso Cero uno Separar las prendas que no vamos a usar Esto es fundamental Sí Antes de organizar el placar Es importantísimo Despejarlo de toda ropa Que no usemos más Ay, sí De lo que no va más Bueno Es todo un conflicto interno esa Hay ropa que no la usás Pero estás encariñado Sí, sí La seguís dejando Ay, sí Ese es un dilema Sí, no, no, no Bueno, ahí hay que Hay que ponerse a separar Y ropa que se le puede dar un mejor uso Ropa que no la usamos nosotros Pero que la podemos donar Porque nos quedó chica Porque no nos gusta más Pero hay gente que le puede ser totalmente funcional Bueno, para hacerlo hay que reconocer Cuáles son aquellas que ya Han vencido para nosotros Entre nuestras cosas Y las dejamos aparte Sí O por ahí yo que soy De los que esto va a volver dentro de dos años Y la guardo Claro Sí Es verdad Es verdad eso Le damos una chance más Me ha pasado Por ejemplo A ver, un gamulán No lo vamos a tirar Al menos yo no lo voy a tirar Siempre vuelve Bueno, el gamulán no se tira Siempre vuelve El gamulán vuelve Hay que guardarlo Pero hay ropa Digo, aquellas prendas de utilización diaria Por ejemplo, una remera Que no la usás hace un año Año y medio Más Y la seguís guardando Porque te gustó Porque le tenés cariño Y la volvés a dejar ahí Yo tengo épocas en que me desencariño Sí, bueno, ese es el momento para aprovechar Claro, hay que aprovechar ese momento Ese es el momento que no tenés que desaprovechar Es el momento Oye, hay una típica que es Algún ser querido te regala una remera o una prenda Y a vos no te convence Pero la guardás ahí Porque está nuevita para estrenar Y en cada recambio de placar Siempre caen los ojos arriba esa prenda Y así No, pero no voy a tirar Está nueva, me la regaló En otra época Mi amigo En otra época Una camisa Una remera ganadora Vos sabías que esa no se iba ¿Ganadora? No, tal cual No, tal cual Esa tenía un fluo Jamás Esa tenía un fluo Esa no se iba nunca Totalmente Ya Bueno, así que el primer paso es ese Liberar, soltar Aquello Así que el primer paso es el primer paso es el primer paso Gracias.